La guerra de robos a bancos y joyerías se dio entre el mes de agosto y octubre. Varios bancos se convirtieron en blancos de los ladrones que, encapuchados, armados y haciéndose pasar por clientes, cometieron sus fechorías. Por estos casos, la policía y la fiscalía han reportado al menos unas 20 personas detenidas vinculadas a estos delitos. En los robos y hurto que se han dado en las entidades bancarias y algunas joyerías, ya van más de 20 personas llevadas ante las autoridades competentes. Estas investigaciones continúan, no hemos parado, estas investigaciones continúan para dar hasta con el último involucrado en estos hechos. Las últimas aprehensiones se dieron hace unos días, cuando fueron ubicadas dos personas vinculadas al robo de una joyería en un barrio. Por este caso, la fiscalía dejó detenidos preventivamente a los involucrados en este hecho. Se admitió la formulación de imputación en contra de estas personas por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio económico en la modalidad de robo agravado y, a su vez, a petición del Ministerio Público, se estableció como medida cautelar de carácter personal la detención provisional. Según el director de la policía, en cada caso hubo participación de grupos distintos que se organizaron para cometer estos robos y hurtos. Una de las joyerías estaba involucrada una pandilla, el Pentágono, integrantes de esta pandilla, que ya fueron llevados ante las autoridades competentes. Recientemente, la Fiscalía Metropolitana, en audiencia ante el Tribunal Superior de Apelación, logró la revocación de medidas cautelares a tres personas imputadas por los delitos de robo agravado a una joyería en Vía Béneto el pasado 26 de octubre. Tras la detención de estas 20 personas, las autoridades le siguen la pista al resto que participó en estos hechos. Helen Concepción, TVN Noticias.